Hoy te quiero invitar a rezar con mucha fe y devoción estas siete aves marías a nuestra Madre la Santísima Virgen María. Vamos a decirle a nuestra Madre que hoy nosotros queremos buscar su consuelo. Hoy vamos a decirle a nuestra Madre que ofrecemos estas siete aves marías por todas nuestras emociones. Vamos a decirle a nuestra Madre que hoy queremos combatir la depresión, la angustia, la soledad, los miedos que en este momento estamos experimentando, estamos sintiendo en nuestra vida. Vamos a decirle a nuestra Madre que hoy rezamos estas siete aves marías para que de nuestro pensamiento desaparezca todo ataque demoníaco que me está induciendo a pensamientos de muerte, de quererme quitar la vida. Vamos a decirle a nuestra Madre la Santísima Virgen María que nosotros le ofrecemos estas siete aves marías con mucha fe y devoción, pidiendo que en nosotros se avive la alegría, se avive la esperanza, que la fe se encienda nuevamente y así poder derrotar esa desolación que siento en mi corazón. Vamos a decirle a nuestra Madre que por cada Ave María que será pronunciada con nuestros labios desde lo más profundo de nuestro corazón, todo espíritu de tristeza, de desolación, de miedo y ansiedad, desaparezca de nuestra vida. Vamos a decirle a nuestra Madre que mientras le ofrecemos estas siete aves marías, ella nos abrace, ella nos envuelva en su manto maternal. y nos guarde dentro de su santo corazón. Oh Madre mía, hoy te ofrezco estas siete aves marías por todas aquellas emociones que hay en mi corazón que generan heridas profundas en mí. Madre mía, me siento sin ganas de ir a estudiar, de ir a trabajar. Madre, quisiera quedarme solamente en la cama durmiendo todo el día. Madre mía, a veces no quiero ni arreglarme, no quiero vestirme bien, no quiero ni bañarme. Madre mía, estoy pasando por una situación donde muchas veces siento que ya no me importa la vida. Madre mía, hoy necesito que me abraces, hoy necesito que enjugue mis lágrimas, porque hay momentos, Madre mía, que al acostarme o al tener un momento de intimidad, solamente porque hay momentos, que hay momentos, Madre mía, que al acostarme o al estar un rato a solas, lo único que sale de mis ojos son lágrimas, porque muchas veces ni palabras tengo para orarle a Jesús o pedirle a Jesús. Oh, Madre mía, hoy te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, Madre mía, y hoy límpiame, Madre, limpia toda tristeza. Dile a tu Hijo amado Jesús, dile a tu Hijo amado Jesús, que limpie y que sane toda herida en mi corazón, que sea Jesús, Madre mía, restaurando y sanando mi vida interior. Oh, Madre mía, he sido sacudido, sacudida, he sido lastimado, lastimada, porque muchas personas me han engañado. Oh, Madre mía, tengo tantas heridas en mi corazón, que ahora lo que refleja mi mirada es tristeza, soledad, angustia. Oh, Madre mía, ya no quiero sufrir más de depresión, ya no quiero, Madre, tener esos pensamientos de muerte. Por eso hoy, Madre, te rezaré estos siete, por eso hoy, Madre mía, te ofrezco estas siete aves marías, y las haré todos los días con mucha fe y devoción, para alcanzar mi sanación y mi liberación. Y si hay alguien, Madre, de mi hogar, algún ser amado, Madre mía, que está pasando por una depresión silenciosa, que está sufriendo estos ataques de pánico y ansiedad, Oh, Madre mía, que estas siete aves marías lleguen a su corazón y a su vida, para que tú intercedas por ellos, y que sea Jesús sanando y liberando de toda depresión y de toda angustia, de todo miedo, de toda desolación, de todo pensamiento de muerte, en mis seres amados. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.